Así es, como ustedes adelantan, continuamos en este recorrido de las elecciones municipales 2024. En este momento me encuentro frente al Liceo Pedro Enrique Sureña, aquí en Vista al Valle, específicamente en el sector Mamatingó, donde las elecciones empezaron, el proceso electoral ya inició, como ven, seis centros electorales, seis colegios electorales funcionan en este Liceo. Ya vemos personas que ya han votado. Vamos a hablar con algunas personas que ya han votado para ver cómo fue el proceso de votación. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Odule Martínez. ¿Dónde usted vive? En la calle San Jerónimo, número 31, Vista del Valle. ¿Usted vota aquí en este centro? Sí. ¿Cómo fue el proceso de votación para usted? Muy tranquilo, muy normal, todo tranquilo, y les tolto a todo el mundo que venga a votar por su candidato de preferencia, y que estamos tranquilos aquí. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar conversando con las personas. ¿Cómo fue, señor, para usted? ¿Cómo es su nombre? Soy Lomartínez Gómez. ¿Dónde usted reside? Aquí en Vista del Valle, calle San Jerónimo, número 27. ¿Cómo fue para usted este proceso de votación? Muy bueno, muy bueno, muy bien elaborado, muy bien, muy bien estructurado. ¿Usted votó rápido? Voté rápido, sí. Todo fue... Aquí el proceso va bien, el proceso está bien montado, y por eso es la fluye fácil de la persona para votar. ¿Exhortar a las personas que todavía están en su casa y no han salido a votar? Que vengan a ejercer su derecho, a votar, a elegir sus autoridades. Que vengan, que hagan el favor a todo el que esté en su casa, vengan a ejercer su derecho, para que podamos elegir las autoridades que nos van a regir por estos cuatro años. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí ustedes están viendo las opiniones de algunas personas que dicen que el proceso ha sido fácil, ha sido rápido. Cuéntenos usted, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuál es su nombre? Edinson O'Reilly. ¿Cómo fue este proceso de votación? Yo lo veo bien, lo veo bien, porque yo hice la fila y se movilizó rápido, se está votando en ONTEN, el trabajo que están haciendo los delegados, la Junta, todo se está manejando bien. ¿Fue fácil votar? Fue fácil. ¿Qué exhortarle a las personas que aún no han votado? Que voten, fue su candidato de su preferencia. Gracias, muchas gracias. ¿Y usted, caballero, ya ejerció su derecho? ¿Perdón? ¿Ya votó usted? No voy a prepararme para eso, voy a la fila, para ir a la 283, que es donde me corresponde, está situada en este plantel perro-ricureña. ¿Cómo usted ve el proceso? El proceso, como ustedes pueden ver, está muy acogido, muy asistido por parte de la población. Esperamos de que no haya ningún tipo de incidente, porque no hay razón para hacerlo, ya que lo afecta a la democracia. Es natural que siempre donde hay competencia, uno pierde y otro gane. Gracias, gracias. Bueno, ahí ustedes están escuchando. El proceso de votación ha sido fácil, ha transcurrido con normalidad. Hasta el momento hemos recorrido varios centros educativos y todo transcurre de manera normal, pacífica y muy ordenada. Nosotros estaremos todavía aquí, en Vistelvalle, recorriendo otros centros educativos, llevándole a ustedes todas las incidencias en esta cobertura especial de las elecciones municipales y distritales 2024. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes. Adiós.